Me vuelves loco, 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 por ti Bésame muy poco, poco, poco a poco, loco, 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 sin ti Just hold me, kiss me tonight, you're gonna feel by my side But that's a story that's not gonna stay in your life, oh Loco, 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 por ti Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Por fin DJ Murciano y tu me vuelves loco Tú me vuelves loco I'm missing control, the way that thing will get me to the floor Las noches se pone caliente, si ella aparece se enciende el ambiente Ah, ah, meet me tonight, you just have to do this, it's your place or mine Da la vuelta, muévelo bien, bailemos muy puntual, derecho al revés Every night at the disco, I see that you're driving me crazy, get down, down When I feel so alone, I just think that she's mine, I can wheel and wheel round, round Esa nena tan linda me tiene loquita, se mueve de lado a lado But you know how I am, so they try and catch me cause I'm just Tú me vuelves loco Loco, 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 por ti Bésame muy poco, poco, poco a poco, loco, 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 sin ti You just have me kiss me tonight You're gonna feel by my side, but that's a story that's not gonna stay in your life Loco, 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 por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti Por ti Por ti Por ti No, 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 no